y buena y así es así es hay que tirar el estadio de londres qué bonito es esta Corra ¿Quién va al centro? ¿Quién va al centro? ¿Quién va al centro? ¿Quién va al centro? Ahí va el centro de área ¡Golazo! ¡No! Lo sacó ¡Qué bárbara! Lo mire dentro A ver, a ver, a ver Venía cerrando desde atrás ¡Uy! Y eso que le hice sombra a la portera Con la otra jugadora mía en el ataque Y de armar una buena jugadera Esta puede ser, esta puede ser Vaya está Pero bien seguro esta portera ¡Corra! ¡Corra! Se viene con toda esta jugadora Bueno, buenas Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Ahí le llega el apoyo ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Mentira! Son muy buenas ¡Ay! Tengo una lesionada ¡Garbaría! Pero a veces sorpresas Sí, no permitan que se le dé vuelta Si comete goles Está bien La jugadora que... Me gustó el movimiento que mire ahorita En el fútbol femenino Con respecto a La jugadora anterior En defensa Que puso las manos atrás Cuando iba a venir el disparo Que los hombres no lo hacen Yo he jugado con los equipos masculinos Y ellos andan con los brazos sueltos Pero aquí sí ¡Corra! Mirá cómo estar atacando la jugadora del Westam ¡Golazo! ¡Qué bárbaro! ¡Pégale crack! ¡Golazo! 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 ¡1 a 1! ¡1 a 1! Mire el espacio entre las dos defensoras Y lógicamente hice pase filtrado Para que le quedara a ella Adelante con el joystick Para agarrar un poco de velocidad Y al abrir un poco Lo que es el ángulo de Con el que De cobertura de la portera Pues lo tiré en sentido contrario Y el resto es historia ¡Ahí me el disparo al arco! ¡Buena buena buena! ¡Pueda elaborada! ¡Destacable lo que acaba de hacer manos firmes! ¡En un esfuerzo magnífico! ¡Le pego con tiro potente! ¡Y a ver! ¡Lleva a buena dirección! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Lleva a buena dirección! ¡Walker! ¡Ah, mire, mire, mire! ¡Mirá es! ¡Uh, iba colocado! ¡En la otra esquina! ¡Córner cruzado que llega justo! ¡Uf! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡Uf! ¡Y yo para adentro, y yo para adentro! ¡Qué bárbaro! ¡Palo! ¡La falló! ¡Y yo para adentro, que no lleva nada de peligro! ¡Sí! ¡Queda muy poco en el partido con este! ¡Puedes ser el de la victoria! un palo golazo que va a arrobar el rebate pero acá en el un en el tiempo de compensación con esto se reivindica el fallo que tuvo el fallo que tuvo cuando entró sola frente a la portería y la mandó a las nubes el cabezazo llega primero se anticipa y bueno estamos 2 a 1 sufrido el partido sufrido sufrido sufrido